Una de las preguntas que más me hacen en el acuarismo es ¿Qué pasa si salgo de viaje con mis peces? ¿Qué hago para que se mantengan bien? ¿Cómo les puedo dar de comer? ¿Cuánto tiempo voy a salir? ¿Cuánto tiempo pueden estar sin comer? Bueno, veamos este video para resolverlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, ¿quién dice que necesitamos acuarios inmensos para que se vean bonitos? Este es un acuario de 30 litros, que la verdad se ve muy bien. Y me lo mandó nuestro amigo Abraham Rivera. Y bueno, es un acuario, 30 litros, con unas vallesnerias, con unas monjas, con unas cebras, con un plati. La verdad es que son peces bastante económicos, bastante coloridos, que le dan mucha vida al acuario. Vean cómo se ven por todos lados. Las plantas hacen que se vea bonito. Esa piedra volcánica en medio, ahí funciona muy bien ese tipo de peces. Entonces, aunque son de aguas más blandas, no importa. Aguantan perfecto que esa sea un poquito más alcalina y sea más dura, que ponga más dura el agua. No pasa absolutamente nada. Y las plantas, esas vallesnerias, son sin ningún problema. Tuvo un problemilla con las vallesnerias porque las podó. Y por lo que he oído, si cortas las vallesnerias, luego ya no crecen. Entonces se quedaron ahí medio chiquitas y tenía alguna duda sobre eso. Pero, pues, fuera de eso se ve bastante bien. Este es el acuario que me mandó hace un mes aproximadamente. Y para ver cómo lo veía y si lo subimos al canal. No me acuerdo si lo subimos o no. Pero hoy vamos a subir una actualización que me mandó. Y vamos a aprovecharlo para que él nos platique un poquitín de el acuario nuevo. O lo que le hizo de cambios. Porque creo que tuvo algún problema. Fuga de agua, por cierto. Y al hacerle el cambio de agua, pues ya tuvo problemas. Entonces creo que lo cambió. Y modificó algunas cosas abajo del acuario. Y aprovechando que tiene la duda de que va a salir de viaje. Y qué hacer con su acuario. Pues vamos a poner al final del video la solución. O algunas soluciones que yo encuentro. Para poder manejar los acuarios cuando nos toca salir de viaje un tiempo. Si son dos, tres días, ni se preocupen. No va a pasar absolutamente nada. Cinco días yo no lo haría absolutamente nada. Más de siete días. Ya tendríamos que ver algunas de las sugerencias. Que vamos a poner al final de este video. Mientras veamos los peces. Veamos ahorita qué nos platica él. Y qué son las dudas que tiene. Y qué es lo que quiere que le ayudemos. A sobre esto que decíamos de los acuarios. Que se van a quedar solos. Ahora las vacaciones yo creo que a todo mundo nos va a pasar. Probablemente se quede el acuario solo algunos días. Entonces vamos a ver los consejos que podemos tener para eso. Viendo ahorita este pedazo del video. Bueno doctor, ya lo había mandado a mi acuario. Pero bueno, hice algunos cambios. Ya que me empezó a tirar agua. Tuve que sacar los peces. Y los puse en un estanque con su calentador y el filtro. También le puse esta flaca de unicel. Vi que pues ayudaba a repartir el peso. Creo que fue por eso que me empezó a fugar. Y ya reparé las fugas. Pasé la planta hacia este lado. Pero como ve aquí se me está reproduciendo bastante. También igual atrás. Avienta los tallos y sale más planta. Y pues así va mi acuario. En dos semanas. En una semana me voy a ir como 14 días o más. Quería preguntarle. Pues como me recomienda dejar a mis peces. Y con alguna tableta de las que alimentan. O algún alimentador automático. Pues no sé que me pueda recomendar. Bueno pues muchas gracias. Y espero alguna respuesta. A ver si me aconseja algo. Gracias. Esta es una de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Qué va a pasar si los dejo 15 días sin comer? ¿Se van a morir? ¿Cómo les dejo? ¿Les echo un chorro de comida? ¿Les pongo una tableta de comida de esa. Que dura más tiempo? ¿Qué hacer? Bueno. La primera, primera opción sería. Dejarlos sin comer. Posiblemente 15 días si les cueste un poquito de trabajo. Pero seguro van a vivir más. La otra opción. Que no es la más recomendable. Pero a veces se hace. Sería pedirle a alguien que fuera a alimentarlos. El problema es que ya sabemos que la gente que no tiene experiencia. Va y alimenta y le echa todo este bote. De una sola vez. Para no estar dando vueltas. Entonces yo les diría a la gente que va a alimentarlos. En el mejor de los planes. Que vaya solo una vez a la semana. Con una vez a la semana que los alimenten. Aunque sea mucho. Van a aguantar perfectamente dos o tres semanas. Sin tanto problema. Es probable que si llegue. Si esté medio sucia. Y tenga las algas por todos lados. Pero alimentándolos una vez a la semana. Van a subsistir. Vas a tener peces vivos cuando regreses. Y la otra que no debemos de olvidarnos. Es dejar conectada la lámpara a un timer. Para que la prenda y la apague. Si después en 12 horas diarias. Perfecto. Eso va a hacer que salga un poquito de alga. Y los peces también se la podrán comer. Sobre todo hay unos platis. Que esos también se los van a comer con mayor facilidad. Eso haría que pues hubiera alga. Y la alga se la podrían comer. La otra pues son las pastillas de fin de semana. O de viaje que le llaman. Esta es una importada. Un tetra vacation. Bien el costo no está tan caro. 122 pesos. Es como una plasta que podemos pegar ahí. En el acuario. Y dejarla ahí. Dice esto que dura 15 días. Que este sí es bueno 14 días. Entonces dejar una de estas. Podría ser una buena opción. Una para los peces que pudiéramos tener. La otra es Bioma. Bioma también tiene su vacation feeder. Esta dice que más o menos dura hasta 10 días. Cada empresa tiene su tiempo. Y bueno aquí dice como hay que hacerla. 15 a 20 peces de talla media. Pueden vivir en un acuario de 40 a 100 litros. La pastilla dura 4 a 7 días. Dice 10 días en el otro. Y hay que colocar las pastillas. Ahí nada más en el agua. Y las condiciones ideales de la temperatura. Y todo del agua. Las mencionan aquí. Este es otro. El acuario. Bueno. Lomas. La marca Lomas. También tiene otra. Este como forma de pescadito. Que también son para vacaciones. Y esta dice que dura hasta 10 días. Sufato de calcio y alimento de peces tropicales. Es lo que tiene este pescadito. Y bueno. La forma de usar lo mismo. Hay que colocarlo en el acuario. Y esperar ahí que se vaya deshaciendo. Y para que sea. Se recomienda utilizarlo con los filtros. Aquí se trae un análisis de lo que tiene. Como está la proteína. La grasa. La fibra. Lo cual no es malo. Es bastante bueno. Y la otra. Pues es un alimentador automático. Son un poquito más caros. Aunque realmente estoy viendo que están bien baratos. No tiene caso que. Pensar que son caros. Si tienes una pecera. Pues no tienes problema. Por lo menos cuando tienes 20 o 30. ¿No? Pero. Por un acuario o dos. No tendrías problema en comprarte unos de estos. Vienen ya muy modernos. Traen sus pantallas. Y tienen varios ciclos. Pueden girar de una a cinco veces al día. Y pueden comer tres veces por ingesta. Entonces la verdad es que esto le puedes dar de comer. Bastante bien a tus peces durante 15 días. Más o menos. Hay muchas marcas. Miren ya no están caros. Desde 200 hasta 400 pesos. Este 272. Vamos a echarle un ojito rápido. Este. Está muy cómodo. Tiene su pantalla. Tiene el reservorio donde va la comida. Tiene. Es de pilas. Eso también es bueno. Y bueno. Ya saben. Si van a salir de viaje. Van a dejar su acuario. 15 días. 20 días. Unas semanas. Sin comer. Si es una semana o menos. Podrían aguantarse y dejarlos sin nada. Si es más de una semana. Pues que venga alguien y les dé de comer. Una vez a la semana. Les va a dar de más. Pero pues una vez a la semana. No te va a echar a perder tu agua ni tu acuario. Y ya de plano. La más fácil. El alimento para fin de semana. Que puede ser una tableta. Para que les dure 10 días. Y ustedes están otros 10 días fuera. O que les echen una tableta cada 10 días. La persona que vaya. O de plano. Usa un alimentar automático. Que no son tan caros. Si tienes un acuario 2. Pues está fácil. Tienes muchos acuarios. Va a ser un poco complicado. Pero bueno. Esa es la otra opción. Poner un alimentar automático. Y con eso podrían resolver el problema. De salirte. Y dejar a tus peces sin comer. Si te gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más. De Efraín Villegas. Marinos. Discos. Ángeles. Y más. Saludos a todos. Bye.